Buenas gente de YouTube, seguimos con Little Nightmare 2 Juego que estamos jugando por las mañanas en agosto Aunque ya se está acabando agosto, lamentablemente Se acaban las vacaciones ¿Qué vacaciones? Si tú no te has cogido vacaciones Tienes razón, pero déjame pensar que sí Nada, musiquita tétrica Y vámonos para adentro Por cierto, me voy a poner la esquinita arriba a la derecha Un segundín Ahí, listo Vale, lo último que pasó, ¿qué fue? Vale, esto me da... Uf, ¿dónde estoy? Aquí hay un baño Vale, tenía que tirar las pastillas de jabón para abrir ahí Esto ya lo hice, ¿verdad? Ah, y tenía que mover la caja aquella Tenía que mover la caja esta La caja esta no había que moverla mucho más, ¿no? A ver... Ah, aquí había un secreto ¿Os acordáis que aquí había un secreto? Aquí vine a abrazar a un niño Y ya sé Vámonos para adentro ¿Qué ha pasado con la niña? La niña nos hemos separado No me acuerdo en qué momento, pero nos hemos separado No me pides recordar lo que pasó el viernes pasado porque no... Vale, vamos a abrir la lata Tírala Tira No Coges jabón, coges jabón Tira Paquito, tira Paquito Vale La silla esta de rueda la tenía que mover o algo así Vale, tengo que llegar ahí arriba Vale, tengo que traer la caja aquí o algo Puedo... Puedo... A ver Puedo saltar No Puedo mover la silla de ruedas o algo así ¿Puedo empujar? No Aunque agarrarme sí me puedo agarrar, ¿eh? Ya eso es significativo Pero no me puedo subir aquí arriba, ¿no? No ¿Puedo mover el cubo? ¿Puedo mover el cubo? No El cubo no lo pongo ver A ver ¿Puedo traer una pastilla de jabón aquí y hacer algo? ¿Puedo traer una pastilla de jabón ahí dentro, por ejemplo? No ¿Puedo tirarle a este una pastilla de jabón? ¿Se ha atravesado? A ver, ¿habrá algo por aquí? La pastilla de jabón se arrastra ¿Hay alguna zona donde pueda...? ¿Lo mismo puedo tirar una pastilla de jabón por la puerta? ¿Y alguien hace algo? ¿Por el hueco? ¿Se lo levanta? No No, no levanta A ver, que puede agarrar... Yo había pensado que podría enjabonar el suelo con la pastilla de jabón Pero... Claro, para que resbale o algo así Pero no parece que esto haga nada No parece que haga nada ¿Puedo traer la caja hasta aquí? ¿Esta caja se puede mover? No, esta caja no me deja moverla Me deja subirme No me deja subirme Ah, espérate Lo mismo tengo que apagar las luces Para que se muevan los bichos Vale Lo mismo ahora, se mueven los bichos Coño He corrido Pero si he corrido más que tú, tío Le tengo que dar otra vez al interruptor Hijo puta, que susto me ha dado Vale, tengo que volver a dar Espérate Quieto, 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 quieto Ya no se mueve, ¿no? Hijo puta No, no, no corro más que él Ni de coña Vale Coño Ay, Dios Me pica todo Ay, Dios あの puto-puto-puto-puto pasar de pasa nada No, 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 no Uh, coño, qué susto, joder Vale, ah, mira, mira, mira Chochi, he llegado, he llegado, espérate Te tengo que tirar la pelota Te voy a tirar la pelota Vale, pero con la pelota no haces nada, ¿verdad? Con el taburete, entiendo yo Ah, no puedo hacer nada con el taburete Digo yo, se van a fundir las luces y ahora tú lo que ha molido aquí Voy a encender esto porque si se apaga la luz ahora Ah, por fin Por fin Vale, ¿para dónde es? Chuchi, vente conmigo, ¿eh? ¿Será para acá? Hola ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Ah, que has cogido el de eso tú ¿Pero qué pasa? ¿Que estás haciendo puzzle tú por tu cuenta? ¿O cómo va eso? Yo pensaba que yo era el protagonista Tú ya tuviste el primer juego Que por cierto, esto es un Esto claramente, ¿vale? Es una precuela del 1, ¿vale? Pero aquí hemos encontrado por primera vez a este personaje Porque el final del 1 Es que esto me lo recordó Steph El primer del... ¿Vale? ¿Ahora puedo abrir aquí? No, tengo que traer el otro El 1, ¿vale? El final era que la niña Terminaba absorbiendo los poderes de la madre y todo el rollo ¿Sabes? Iba terminando ya absorbiendo a todo el mundo y todo el rollo Entonces como aquí la niña no tiene poderes Pues supone que esto es una precuela, ¿vale? Esto es como encontraron a la niña Por tanto, miedo me da de lo que va a ser De nuestro protagonista al final de este juego ¡Ay, Dios! Estoy pusiendo ruido en mi habitación, joder No me jodas Quita, coño ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Espérate, no Yo había puesto otro de esos Ah, lo había puesto en el otro lado Vale, vale Por aquí no era ¿Por qué no has sido listo y tienes la puerta al lado y no al fondo? ¿Cómo? ¿Por qué has sido listo y tienes la puerta al lado y no al fondo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No, no, cógelo Dice, hacía lo imposible por conseguir el teléfono de Fluffy Para que te diera un susto con un maniquí o algo Te mato, ¿sabes? Muerte, muerte de un moderador en directo Muerte de un moderador Yo me pongo muy violento con los sustos Yo fui una vez a una escape room Que yo no sabía que era de miedo Yo en la escape room no me gusta hacer escape room de miedo Si me dicen que es específicamente de miedo Pues la hago y ya está Pero no me gusta Pues fue una escape room que resulta que tenía sustos Y yo no lo sabía Y al primer susto que me dio fuerte Le digo al actor que me dio el susto Le digo Si te vuelves a acercar y me das un susto Te pego un puñetazo O sea, además se lo dije muy serio Porque tenía un rush de adrenalina tan fuerte En ese momento Que le dije, tío Por tu propio bien No me des esos sustos Porque se me acercó O sea, se me acercó la oscuridad A mitad de una puerta No sé qué Fue un susto gordo Digo, no me vuelves a hacer eso Digo, porque Porque es que te voy a soltar un puñetazo Digo, te aviso ya Digo, no quiero sustos Digo, no quiero sustos A ruido de lejos O a no sé qué O que yo te voy a venir Pero no te aparezca a mi lado Porque te voy a soltar un puñetazo Y me voy a sentir mal ¿Vale? Voy a pegarte una hostia Pero es que no quiero sustos Yo no quería Y yo se lo dije al final De la escape route Se lo dije Digo, yo no sabía que era de sustos Si no, no vengo Se lo dije así No es que a la gente le gustan los sustos Digo, tendréis que avisarlo Tendréis que avisarlo Que esto tiene sustos, tío No es normal que hagáis una cosa de miedo Y no digáis nada ¿Vale? Parecía detectives Y luego tenía unos sustos que te cagas Y yo decía, tío Esto no Que luego resulta que estuvo guay Los puñetazo están chulos, eh No debía decir que nada Pero Me sentí bastante mal Yo estaba Yo estaba con una ansiedad Que te cagas Haciendo la escape route Porque yo decía Verás tú Que me va a pegar otro susto Vale Ascensor Vámonos Dice María, a mí me parece muy poético Dentro del miedo No sé cómo explicarlo No lo jugaría Pero me fascina Sí, sí, no Está increíble Está increíble Dice Venga, ¿puedo decir dónde hay un gorro? Sí, claro Yo me acuerdo del manicomio Con el payaso loco Joder, esto, loco Se ha perdido la conexión Con el mando Vuelve a conectarlo ¿Cómo se ha perdido la conexión Con el mando? Si el mando está enchufado No, está enchufado Que tenías que meterle Por un conducto de ventilación Y cuando me metí Huyendo del payaso Me cogió el pie Dios Unos piececitos Hostia, está montanatorio Tío Buah, tío ¿Aquí se va a liar o qué? Las luces Lo es Coño Los sólidos están muy bien hechos No titiles En las áreas de rayos X Está el gorro de oso Las áreas de rayos X ¿En la de antes? ¿Había un gorro de oso? Bueno, ya me lo he pasado No, de antes no te preocupes Vale, aquí se ha escuchado algo Pero aquí hay como una especie de tal Coño Sube Vamos Vamos a tirarnos aquí Por donde venían las luces Mira, ese se va a levantar Pero vamos Ese se va a levantar Pero vamos No te levantes La mecánica linterna mola Pero, hostia Es muy tenso esto Vamos a pegar una carrera Aquí hay una barra ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Joder Madre mía El otro aguantando la puerta Y yo pegándome con una mano Esto es la hostia Vamos rápido A ver Es que yo Salga la mano Vale 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 No sé si es más fácil combatir o huir, pero bueno. O sea, las tablas yo no las puedo quitar, tengo que combatir. Venga, dame. A esta le queda un golpe. Vale, muerta. Una. Quita las tablas. Manitas. Manita. Venga, otro más, otro más. Pa, pa, para, pa, pa. Dale, 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 tú puedes. Otra mano más. ¿O es la misma? ¿Es la misma? Vale, es la misma. Vámonos. El ataque de los malos me recuerda a fichos de aliens. Ese sí, totalmente. Ay, Dios. Este tío arranca caras, ¿no? Vemos que arranca caras o hace caras o yo que sé lo que hace con las caras. Pero hay caras. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? Hostia puta. Hostia puta. Un gordo por el techo. Voy a abrirte un cajón. Un poco los Miyazaki, lo de los cajones, ir por el techo y todo este rollo en el viaje de Chihiro. Ni de coña tan creepy, pero... Viene para acá. A ver para dónde va. Se pone ahí de espalda. Tengo que atravesar para allá. Vale, no lo he visto. ¡Ah! Coño, qué casualidad, ¿no? A que va a levantar la cama, va a levantar la cama. No. Este es el que hacen los muñecos. Dios mío. Pero muévete, cabrón. Supongo que puedo pasar ahora, pero no sé el tiempo que se va a llevar ahí. Se ha ido para allá. ¿Ahora? Ahora. Ah, no, que hay que tirar algo ahí, hay que tirar algo ahí. Hostia, 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 hostia. No sé. Hay que pasar para el fondo, creo. Hay que pasar para el fondo. Y coger algo del fondo. Mamma. Mamma mía. Vale, ahí al fondo hay una cabeza de mono, creo, eh. Creo que la puedo pillar. Tira para el fondo. Avanzo uno más. Vale. Vale. Estoy en la última cama ¿Puedo pillar esto? Viene para mi cama, viene para mi cama La respiración del tío, macho Le hace falta un poquito de tal Venga, venga Vámonos, vámonos, muévete, muévete Espérate que se mueva No, corre, 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 corre Corre No Dios Nos tenemos que esconder Dale Dale Se va a quedar por ahí Hay que subir, entiendo yo ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vamos por aquí Mira, mira cómo se ve el caminillo Mira cómo se ve el caminillo Qué pajarito, qué pajarita eres, eh Madre mía Pero con razón luego en el uno se lo pasa todo, tía Tira, 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 tira ¿Cómo lo has subido antes que yo? Una máquina Vale, uf, vámonos Tira, tira Un hueco, cuidado Me cago en la leche Tenemos al gordo debajo Verás todo el susto que me va a pegar, cabrón Vale, no Falsa de alma Gua, tío Venga Voy agachado ¿Cómo lo has subido por aquí? No Una llave a la izquierda ¿Se puede tirar? ¿Hay algo aquí, en este al lado? Vale Hay que tirar Pa' esto Meterme y salir por otro lado Y ahora La niña empuja Y se va por otro lado Una de aquí Aquí otra vez lo mismo ¿Esto lo puedo tirar? ¿Puedo subir de una a otra? ¿Eso para qué sirve? ¿Para saltar encima de la mesa ahí? Creo que sí ¿Hay algo por aquí? Porque no he mirado por aquí Cerca de la cámara Vale, la llave está ahí arriba a la izquierda Lo que veo Para eso he quedado la vuelta Ahora que subo por aquí Entiendo yo No O por aquí O por... Ah, no, de aquí De camilla en camilla Unos piececitos como huelen Y ahora desde aquí Ahí estamos Sube Sube La mía tú Es Spiderman Salta Por la llave Me meto por el dedo de la mesa Porque no me fío de nadie No Pásame al otro lado Irá que huele Aquí a culo Vamos Correte que venga el gordo Entra Entra Me tienes que aupar creo Me tienes que aupar O para ver No Hay que empujar ya Hay que empujar Empujar Hay que nos está empujando Ahora Vale, tontería hay que subir Vale, sí, tontería hay que subir Sube, 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 sube De lado, de lado Sube, 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 sube De lado De acá Vamos para adentro Y ahora para arriba Vamos a salir de aquí No me lo creo No No Tiene alguien Está todo el gordo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira donde tenemos que ir Mira donde está la bujía esa De los cojones al fondo Sería más fácil si fueras de pie Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está haciendo? Me ha cortado la cabeza Tengo que subir por ahí Acá Te vas a quedar aquí tú sola Hostia Vale, no tengo que subir por aquí ¿Qué cojones es eso, tío? Ah, porque está el gordo Intentando resucitar a esta persona ¿Puede ser? ¿Me tengo que saltar desde aquí? Buah Tendremos un tiempo limitado Tendremos un tiempo limitado Subete Corre 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 Dios Corre Corre ¿Cómo coge mal la niña que yo? Madre mía, madre mía, madre mía Joder Corre Corre, 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 corre Lo estaba metiendo en el horno Lo estaba metiendo en el horno Cierra, cierra, cierra A tomar por culo Mira a la niña como se queda mirando Uy, que calentito Buena Princesa Gamer Uf, como huele ¿Cuándo suelto? Yo no suelto ¿Cuándo estamos seguros que está muerto? ¿Ya sabes escuchar gritos? ¿Está calentito aquí? Listo, vámonos Se va a quedar la niña ahí cogiendo un poquito de calorcito Ceniza de gorda Tienes que venir tú a ayudarme, eh Tienes que venir tú a ayudarme porque yo no puedo Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Ponte ahí Besos Aúpame 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 Yo creo que no necesitas más tratamiento Estoy seguro Vamos a salir del hospital ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Por aquí Mal rollo también Tiene que venir la otra Ayúdame Ayúdame, sube, sube, sube ¡Hop! Salimos otra vez fuera Un zapato Zapato Como que nos mojamos Supongo que es por donde está la luz, ¿no? Bueno A ver Hay algo aquí Nos ha atascado Puede que aquí haya algo No, nada Eso, adorno Hostia, tú Acá hay una especie de cadáver ahí al fondo Sí, están tirando cadáveres Joder Una casa abandonada Verás Vamos para arriba No sé a dónde vamos No sé a dónde tenemos que ir Vale, por aquí no se puede subir más Me ha salido corriendo Hostia Hostia No le ha gustado el programa De Sálvame esta semana La otra La otra se queda mirando y diciendo Pero ¿y esto? ¿Se va a caer para atrás? Ah, vale ¿Puedes pasar? A ver Es una máquina, ¿eh? Dando cuenta que tú eres una máquina Voy a agacharme Está jugando un 2-3 pollito inglés Está mirando la tele A través de la rendija Puede ser Que esté enganchada a la tele Ah, sí La gente está enganchada a la tele La tele Come la ¿Eh? Quieren ver la tele más Están hipnotizados Son zombies de la tele Toda una crítica social Déjame pasar Déjame pasar ¿Aquí hay algo? Hay agua ¿Me tienes que poner tú? La niña es más fuerte que yo, eh Me agupa Está viendo la tele la bañera Están hipnotizados Completamente con las teles Vale Te sigo Te sigo Y ahora hay que ir allí, ¿no? Sí ¡Ahí no llego! Uf, casi ¿Vámonos? ¿Arriba o para abajo? Para abajo Para arriba Mientras no haya una tele Estamos bien, ¿no? Oh, shit Vale, pues Otro Hay que ir para otro lado ¿Me llevas para abajo? Me llevas al mismo sitio Ah, me llevas al mismo sitio Ah, pero ¿me puedo salir del ascenso en cualquier momento? ¿Me puedo salir del ascenso en cualquier momento? Sí, me puedo salir del ascenso en cualquier momento ¡Ah! Las entre paredes de Matrix No sé si me acordé de esto Pero en Matrix hay una escena Donde se esconden de los agentes Entre las paredes Y el agente Smith Termina descubriendo la Neo Y Morfeo se sacrifica Y sale de la pared así Para luchar con el agente Smith Vale Siempre me acordaré de ese enorme espacio Que es los edificios estadounidenses Vale, aquí me tienes que enchufar tú Espérate Voy a conseguirte la llave La llave La llave Está por aquí Mírala Mírala No, no, cógela ¿Puedo abrir el otro cajón? No Aquí hay más cosas Mira, mira, mira Eso que se ve ahí El papel de la izquierda Es el gnomo del 1 Los gnomos Es que según Según tengo entendido Este juego El lore Como nadie habla Y nadie dice nada El lore Tienes que fijar En las paredes Tienes que vearte Vídeos recopilatorios De gente que se ha ido pasando El juego 200 millones de veces Para ver todos los fotos Cosas que salen de fondo Ir hilando Lo que realmente está pasando Hay los gnomos Con capirucho blanco ¿Os acordáis Los gnomos de capiruchillo blanco? Del 1 Que en el DLC Manejas un gnomo Y al final Pues la protagonista Te devora Bueno, al final No al final La protagonista te devora Aquí hay nada 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 Los que te comiste Sí Espérate ¿Esto se puede abrir? Es que lo mismo Hay sorprecha Ah, pues sí que se puede abrir ¿Pero para qué? Para nada Y esto es una gabardina ¿Veis? ¿Esto qué es? ¿Una gabardina? ¿Un investigador? ¿Por qué hay una gabardina Y un sombrero aquí De rollo de actives? No sé más por qué Cigarrillos en la ventana Vete para acá Libres al fin Vete para acá No sé para qué sirve este botón Pero vamos a darle Yo le doy a todo Está ahí Y es que hay que darle Ah, pues no sé Serviría para llamar ascensor ¿Para por aquí? Parece que sí Creo que te tienes que poner tú aquí Creo que te tienes que poner Ponte Ponte, impúlsame Púlsame, coño ¿No? ¿Tenemos que volver a bajar? Ah, pues no sé ¿Hemos activado el botón Y ahora el ascensor Va a otro piso? ¿Puede ser eso? ¿Te vienes? No te quedas ¿Qué haces? Se ha quedado un poquito ¿Qué? Vente conmigo Dame la mano Dame la mano Se ha mosqueado Se ha quedado pillado Se ha mosqueado Dame la mano Dame la mano Eso es Vente conmigo No, pero vente conmigo Vente conmigo Al ascensor, coño ¿No quieres? ¡Ahora vengo! Vale, ahí ha ido De ahí venía Esa es la puerta Ah, pues no hace otra cosa Más por abajo ya no podéis Tal, tal Venío Bueno Vamos para acá A ver qué Pero no te quedes ahí Que no sé por qué se queda ahí Ahí no podemos ir Esto Lo mismo con ayuda Pero nada Se queda ahí No sé por qué Pero que ya le he dado a eso ¿Ahora qué? ¿Hay una activación por tiempo o algo así? ¿O qué? No Ayúdame a brequee ¿Me puedes ayudar ¿O no me quieres ayudar? Me siento que debe ser una activación por tiempo O sea, le hemos pulsado ahí Y ahora tenemos que entrar aquí dentro ¿Quiere entrar? ¿O tú no quieres entrar? Dame la mano 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 Dame la mano, coño Nada, oye Ven aquí Y tampoco viene No estoy entendiendo No estoy entendiendo el rollo O sea, cuando yo hago esto La palanca de la izquierda se cambia Ahora está para abajo la palanca de la izquierda Lo último tenemos que volver a donde estábamos antes Tenemos que volver aquí a la izquierda La palanca ha vuelto a subir ¿Veis que la palanca ha vuelto a subir? Es rarísimo que se quede ahí quieto, tío Ven A ver Vamos a ver si tenemos que volver para donde estábamos Yo dudo porque este juego no es mucho de volver para atrás Pero bueno Podría ser Podría ser Tú te vas a quedar ahí fuera Vale Vamos a suponer Que quedarte ahí fuera es una buena opción Voy a saltar para acá Ah, no, no puedo saltar para acá Ya para aquí tampoco puedo ir Para acá Para la derecha no puedo ir Vale Y para acá Pues ya esto lo he hecho antes No hay Ah, porque por ahí me he salido antes Vale Por eso no podíamos montar por ahí Porque por aquí es lo mismo de antes Bueno, Dream Guardian ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Que veis esta de vacaciones Dream Guardian Y por aquí no hay nada De hecho es que la cámara se queda aquí detrás Vale, espérate Pues hay algo que seguramente nos esté moviendo Esto no se puede pillar Esto no se puede Tú que estás mirando aquí O sea, la única solución Me vuelve a decir que me suba Pero sí que no hay ningún cambio No hay ningún cambio ¿De dónde quieres ir? ¿Se ha abierto una puerta o algo? No ¿No es aquí? Tampoco me deja No entiendo Que bien se estaba de vacaciones Ah, estaba Ah, vale Debe estar de vacaciones ahora Yo creo que será algo aquí ¿Se ha abierto algo aquí? ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? Al pulsar esa palanca ¿Se ha abierto algo? La ventana no está abierta ¿Verdad? A ver Se puede subir aquí arriba Lo cual es sospechoso Puedo tirar la taza Toma por culo Ah, mierda No se parte Buena taza ¿Puedo saltar encima de esto? Por ejemplo Tiene que haber algo Tiene que haber algo aquí Que no estamos viendo ¿Para qué me dejan subirme aquí? Para absolutamente nada La palanca Sí que bajada No me cuadra Yo vengo de allá abajo Pero si es que ¿Se puede lanzar algo? Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer No Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Hay que montarnos encima del ascensor Vale Por eso él no se monta Porque yo tengo que bajar Yo tengo que bajar Y saltar Saltar aquí A mitad de camino Saltar aquí A mitad de camino Tenemos que meternos en el hueco Al ascensor por arriba Tenemos que Tengo que volver Claro Lo único que me queda Por probar Hay que Hay que Vale Es lo único Lo único que queda Así que Tiene que ser eso Ahora sí Ahora sí Llevamos aquí Y nos montamos En la cabeza del ascensor Cuando lo veamos Venir por abajo Saltamos Ahora ¿Veis? Madre mía Tú lo que me ha costado Pero bueno De eso he tratado los puzzles De la satisfacción De encontrarlos Espérate Ahora que vamos por aquí Por aquí veo cosas Por aquí lo mismo No puedo A ver ¿Puedo subir? Por aquí puedo volver luego Entiendo yo que sí A ver No, no, no ¡No! ¡No me deja volver! Espera, espera, espera ¿Renicia de punto de control? ¿Sí? Seguramente había un secreto Ahí al izquierdo o algo Vale, vale Uf, menos mal Eso de que haya zonas Que no puedas volver para atrás Y no te diga por qué Mira, vea Que otro niño de esos Aquí hay fotos De personas No sé No sé qué son estas fotos Aquí hay Un cuervo Metido dentro de una botella Botella cerrada De una lata No sé qué Cosas turbias Mira el dibujo Que hace la pared Como de un demonio Como de Parece el de La serie C De Mac Gronin Y de Big X Coen La de Disenchanted El demonio Que te ayuda ¿Deadul? Lo que se llama así A ver Vamos Ahora sí Yo supongo que los niños Según los abrazos Se miran para algo Qué chulo esta parte ¿Qué pasa? Lo que tiene por ahí abajo Parece Vamos a ver por aquí Primero A ver Hay un faro ahí arriba Es que hay un faro ahí arriba Esto da la sensación De que este paño Te puede tirar por aquí O algo ¡Ah! No No era por ahí Está todo bien Ay Dios ¿Por aquí lo puedo subir? Sí ¿Para qué? Para absolutamente nada Qué momentazo Que es Zenón este Ahí Coño Otro niño Ven aquí Ven aquí Que te abrazo Hay ratillas aquí dentro Cuervos Cosas raras Tengo que abrirle A este Pasa 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 Entra Entra Pilla la caja No Pilla la caja por aquí Me deja A ver Al principio podrás entrar ¿No? No puedes entrar Te quito la caja ¿Se puede subir por aquí? ¿No? ¿Se puede subir por aquí? ¿No? ¿Se puede subir por aquí? ¿No? ¿Por qué no has entrado? Entra Quédate detrás Entra 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 coño No Es que me suelta ¿Por qué me suelta? Ah Porque aquí solamente era para un secreto Porque realmente tenemos que subir por aquí Ah Porque realmente tenemos que subir por aquí Gente Vale 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 Vamos a subir para allá Me tienes que ayudar tú aquí Vale Salta Vamos allá Vale ¿Y ahora yo qué? Ah Que salte yo Esto es una cachonda ¡Vamos! ¡Ah! El hombro que tiene que tener la niña del chubasquero amarillo Creo que los niños van a bloquear un secreto Puede ser Estaba diciendo déjame pesado Que no voy a entrar en un cuarto oscuro contigo ¿Cómo que no? Si solamente le voy a dar un besito Casto, que somos niños Ahora aquí No Necesito ayuda Ponte ahí ¿Ese faro del fondo? ¿Qué cojones es este? ¿Eso salía en el 1? Yo no recuerdo No tiene pinta de que hay que subir por aquí ¿Eso algo? Para que se vaya la mierda Tira para arriba ¡Hostia! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! Empuja ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Se va toda la mierda! ¡No, me ha matado! ¡Ah, no, no, no me ha matado! ¡Uh! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! Vale Creo que sí me ha matado ¿La niña se ha quedado aparte? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué dices? Hay que ayudarla La linterna ha tomado por culo Va a empezar la linterna ya muerta Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¿Las piernas se te han quedado atrapadas? No pasa nada Las piernas no importan No pasa nada ¡Mama! Madre mía, que piernas se te ha quedado atrapadas La linterna me da una castaña, eh Una linterna ¡Ah, no, por culo! Vamos ¿Puedes correr con esas piernas tuyas? Sí Vale Me puedo, me puedo Me gustaría guay que nos fuéramos turnando Vale Un puerto de niños Para esconderse, estupendo Cosas que dan un poquito de miedo La peanza Este cuadro si de palo Otro zapato Otra tele Es verdad que las teles a mí me afectan Es verdad que las teles a mí me afectan ¿No os acordáis? Y la gente aquí está hipnotizada con las teles Y a mí me afectan Ojo, ¿por qué será? Las teles a mí me afectan Y la gente se queda hipnotizada con las teles A tal punto que pega un cabezazo a la tele Vale, tengo que Sintonizarlo Vale, sintonizarlo Vale Sintonizarlo ¿Y estamos dentro otra vez? Tercera vez que estamos aquí, eh Pero como llevar cubo casco te protege Es verdad, cubo casco te protege Ah, ¿puedo saltar? Madre mía, qué pasillo Y la música, eh Me recuerda también a Control Qué juegazo Control, tío Como me lo pasé cuando Control Qué divertido Oh, mira Por fin voy a llegar a la puerta, ¿no? Las tres veces anteriores no he llegado Uh, he abierto, he abierto Uh, ¿qué si crees? El señor que estamos viendo en los dibujos de la pared El señor oscuro con el gorro O aquel gorro en la cabardina O sea, tú Dice el otro, corre, corre, vámonos de aquí Porque mal rollo Si en el uno Matamos a la madre Aquí matamos al padre Hostia, loco No, me tengo que ir para el otro lado Ah, no, 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 no Hostia, tú Es, eh El de, el de Half-Life Que no me sale el nombre, Mister No sé qué, no me sale el nombre Vale, corre, corre, corre Pero déjame moverme Déjame moverme Además se medio teletransporta, eh Vamos a borrar Voy corriendo a cámara lenta, eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, no, no Vale Está muy apurado esto, eh Está muy apurado, eh No, pero no te escondas ahí Hostia, puta Los símbolos del suelo te protegen Hostia Los niños que hemos ido rescatando Son niños que se los ha llevado este hombre Y ahora la niña esta Los símbolos del suelo te protegen Bueno, la niña es la protagonista de Luna Así que sabemos que Que tiene que volver a salir Pero, ¿porque la rescatamos? ¿O porque...? ¿Puedo volver a entrar aquí? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Al juego le faltan flechas para Psycho Sí, por favor G-Man, S, G-Man Gracias, Sergi No me salía el nombre, tío Que parecía G-Man Entre ese y el Blender Man este El Blender Man, no sé ¿Qué cojones hago aquí? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que subir por ahí? Por la tontería A ver ¡Coño! Sube Vale, sube Otro hotel aquí ¿Dónde puedo ir a esta puerta? No A ver ¡Dacout! Muchas gracias, tío Por esos 24 besotes Un besote, Dacout, tío Muchísimas gracias, tío Por esos 24 meses Ahí suscritos Dándolo todo Vamos para adentro No me teletransporto Por las teles ahora ¡Uh! Mecánica Ah, por tanto Me puede teletransportar Allí, claro Corre, corre, corre Y vuelve a meterte ¡Vuelve a meterte! ¡Teletransporte! ¿Puede ser que seamos El hijo y la hija Del señor Con esto Y la mujer La geisa del 1 En el 1 La boss Digamos Era una geisa ¿Vale? ¿Para qué poder? Era una geisa Que tenía poderes Iba asorbiendo a la gente Y todo el rollo Estaba un montón de mal rollo Por aquí Un gancho Por aquí Es que Toda esta parte de plataformeo Me gusta mucho Yo siempre soy muy de plataforma En los 90 no sabíamos jugar otra cosa Y me encanta Me encanta Yo todas estas cosas Pasan a través de juego Y la veo súper original Súper bonita Súper, súper bonita Súper, súper bonita Vale, otro hotel allí Hay que encender la tele esta Seguramente, ¿no? Con el mando ¿Qué hago? Ya le puedo transportar arriba Desde la tele tiro Porque me da un telele Qué malo El Draco dice ¿Este no está basado en un orfanato? ¿El qué? ¿Este? No, la verdad es que no tengo ni idea Ah, yo puedo con el mando ¿Encendería para que me den la gana? Esa es la de abajo, ¿no? Estoy yo enciendo ahora esta ¿Puedo teletransportarme abajo? ¿Alguna cosa? Espérate porque abajo he visto algo Esto es como un servicio postal Veo cartas por todos lados Aquí veo como una subida Voy a ver una gorra Esto seguro que es un sombrero ¡Oh! Voy a ser Mr. Policía A ver Sombrero Vamos a poner sombrero de policía Se acabó aquí ya Somos la policía del Bueno, en verdad es de cartero, ¿no? Pero yo voy a decir que soy policía ¡Alto, policía! Vámonos O el cartero siempre llamo dos veces Traigo un paquete Y vosotros ¿Por qué carrapeas, oye? Cuando hice lo del paquete ¿Qué me estás queriendo decir? Yo, nada, nada Yo, no he hecho nada Necesito el tricornio para vencer a los malos totalmente Vale, aquí veo un carrito Tira cómo tirarlo para acá, supongo Pero como ahora tengo paquetes Ah, vale No es para ponerlo aquí en medio Para saltar luego de punta a punta Aquí otra tele Por favor, para atrás, entiendo yo Vamos ¡Cartero! Cartero comercial Ahí No me lo puedo creer Pégate mal apareando Eres tontísimo Va a repetir las cosas Por favor, te lo pido Sube 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 Vale, ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! Uy, que este Espérate, es que este si la niña no es nadie Este si la niña no es nadie Este, Paquito está perdidísimo Paquito está perdidísimo Venga, Perchita, vamos ¡Uh! ¡Vamos! Las pinzas, las pinzas, vende Vale, escucho algo, ¿eh? Escucho algo, ¿eh? Algo creepy Yo creo que esta gente no me ven ni me oyen Porque están absortos con la tele, ¿no? Se lo puedo apagar si quiero, la tele Porque no sé qué pasa si la apago A ver, voy a ir a apagárselo ¿Se queda quieta? ¿Entonces para qué se la ha apagado? O sea, ¿de qué ha servido apagárselo? Ah, vale, porque me tengo que meter dentro de la tele Vale Tengo que salir por ahí Ella ve la tele Ella ve la tele donde le pille, ¿no? Ella ve la tele donde le pille ¡Vete! ¡Hola! Y ahora te apago esta, tal vez Ah, no puedo Madre mía, tú tienes la cara de un culo, ¿eh? Caraculo Que los que habéis leído Preacher De Garcenis Sabéis quién es caraculo Luego salió una serie que se llamaba Preacher Que era muy mala Muy mala Y que como siempre Era mala porque precisamente No adaptaba a lo que tenía que adaptar Sino que se iba por otros derroteros Entonces, pues Una mierda a todos Vale Más historias con tele, ¿no? Ok A ver, apagamos ahora esta Mira, mira esa de allí Mira esa de allí Mira esa de allí ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Uh! Cartero Me recuerda a la película de Jim Carrey El del cable De cable que hay ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Usa tu fuerza de pechaco! Eso es Casi, ¿eh? Tengo que apagar la luz de esta de allí arriba Porque tiene pinta De que tengo que salte aquí y apagar la luz No, ¿verdad? Ah, no, no No, no tengo que apagar la luz Bueno, no sé Lo mismo puedo apagarla, pero Dudo que sea eso lo que tengo que hacer No Es simplemente tirar por aquí, creo Saltamos Saltamos Y saltamos Hemos atascado ¡Uy! Ahora Pincita la ropa ¿Hay otra persona que va a ver la tele? Ah, un lobo O sea, lo que caía no eran cadáveres Era gente pegándose El suicidio Ah, que hay más gente Mira, que hay más gente En las azoteas, tío Si me meto por aquí, ¿dónde llego? Me quedo colgando ahí Y salgo para allá Vale, perfecto Si no me hubiera muerto Si no hubiera hecho eso, me hubiera muerto ¿Va para adentro? Mecánica de teletransporte con tele Mola, ¿eh? Mola Sube, 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 sube Putense de pechaco Vale, aquí vemos algo Una palanca Que vamos a pulsar sin saber a dónde nos lleva Ah, electrocuta el suelo ¿Por qué va a pasar algo? Hola, Paco Fritura El cartero ¿No te ha gustado? No tengo que freír a nadie más, ¿no? Que me pongo muy nervioso Vale, eso está roto ¡Eh, me he caído! O sea, ¿dónde estoy? La basura Baja 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 Uf Basura Empezamos con los basureros creepies Esta tiene una pinta de poderse arrastrar o algo Espectacular Un paquetito Me gusta mucho Soy cartero Así que el paquete es una cosa buena Pero ¿por qué? ¿Por qué un paquete de estos sí y el otro no? O sea, ¿hasta qué punto este paquete es importante? Ah, porque tengo que meterlo por ahí En plan Paquete Coño, se lo estoy entregando Claro, soy el cartero Entrego paquetes Has hecho una entrega especial Igual que alguien Igual alguien lo nota Me ha sacado un logro Y vale para algo Son los gritos de estos que hay extraños por ahí Vale Bueno, puedo Llevo la tele encendida Pero no sé dónde me llevas Igual te hago una ventaja adicional En algún box o algo así Ni idea Sería guay el detalle Ah, vale Ahora puedo salir por aquí Pero esto no me da ninguna ventaja Al revés Sería hacerlo al revés Sería Sería bajar el ascensor Ahora me monto aquí Y puedo tirarme encima del ascensor No, no No lo he hecho a tiempo Vale, a mí pilla lo que tengo que hacer Es fácil Hay que hacerlo rápido Vale Tengo que transportarme 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 Y esto igual, te lo puedo pillar y hacer así. Atao el culo. Me gusta tirar los juguetes. Uy, qué mal rollo la niña, ¿no? La niña está... Fuera. Vamos para adentro. La niña creepy fuera. Niña creepy. Niña creepy. Otra vez. Eso está electrificado, eh. Cuidado. Tenemos que tirar del cable. A la radio, quizás. Y... Vale. Está electrificado por todos lados. Dios, no llego a la bañera. Ah, no, vale. Que es la mancha de enfrente. Perdón, es la mancha de enfrente. Ay, Dios. No sé por qué yo he pensado a la bañera y pasar por el lavabo. Pero era más fácil. Dice... Venega, ese niño sí que es un asesino. Ya dio un escopetazo. Prendió el horno. Y ahora va de cita también, ¿verdad? Vale. Está la abuela ahí creepy. Sí. Sí. No sé qué tengo que hacer con la abuela. Supongo que tengo que hacer que se le intercute. Pero como... Ah, tengo que coger el taburete. No, no, no. No me absorba el alma. No me absorba el alma. ¡Uh! Dios. Vale, vale, vale. Me absorbe... Uf. Me absorbe la vida la abuela, ¿eh? ¡Cómete el puchero! ¿Qué te lo he hecho con todo el cariño? Yo llevo todo el día a la cocina. ¿Me pillé igual? Sí. Sí. Ah, pero... O sea, aunque le encienda la tele me pilla. Es que, tío... ¿Me puedo quitar el puto enchufe? Porque me está tocando los cojones. Voy a intentar pillar esto a ver qué pasa. ¡Coño! Insta-kill la abuela, ¿eh? Insta-kill, loco. ¡Buf! ¡Abuela! ¡Coño! Ay, me parió. Mal rollo la abuela. Vale, antes lo hice y salió bien. Así que... ¡Sal, hazlo así! ¡Vale, te he dado, te he dado! Es que en el momento en que pongo el taburete Se pone Supongo que tengo que quitárselo varias veces O algo así Voy a probar a ponerme aquí Si no te desconectas el sofá te pillan Vale, si no te desconectas el sofá te pillan Ahora ya se ha puesto de espalda Ahora voy a ver la tele Vale, volvemos a repetir Se lo voy a encender porque me ha visto No, 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 no Se ha atascado, se ha atascado Que le quitan a Belén A Belén y a Esteban y entran cólera totalmente Vamos a intentar hacer la 13-14 Hacerlo rápido No Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Abuela Está, está al límite esto, eh Está ultra al límite La pago a Belén y Esteban Vengo para acá Ah no, me ha visto otra vez La abuela ha echado de la bronca Esto es una alegoría, eh De cómo las abuelas nos tratan Ellas pueden ver la tele lo que quieran Pero se la apagas y... ¡Cómate el puchero! ¡He encendido la tele! Quitad el taburete a la abuela, eh Lo más hardcore que vas a hacer en Little Nightmare 2 El taburete a la abuela Torpes brome, Draco, por favor Me ve, me ve, me ve Me sigue, me sigue Me sigue, no me sigue, me sigue, no me sigue Me sigue, pero no me sigue Mira la tele, mira la tele 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 Mira la tele Tengo que esperar que dé toda la vuelta, tío ¡Coño! ¡Otra vez! Ah, pero se queda parada Se queda parada Podría ir arrastrando el taburete poco a poco, eh Se queda parada Podría ir arrastrando el taburete poco a poco, eh A ver Quita, 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 quita La tele, la tele, la tele ¡No! No empuje el taburete Se queda parada La tele, la tele, la tele, la tele Último intento No sé si podría arrastrarlo ya Que lo mismo me ve o lo mismo no Voy a hacer la prueba A ver si ahora mismo me ve Porque si no, ya sabemos que para luego Tenemos que arrastrarlo más Vale, no me ve O sea, con sacarlo de su alcance Ya está Ha costado, eh Taburete de la abuela Seguramente habría mejores formas de hacerlo Pero bueno Ahora se la apago antes de irme Hija de puta Ha tomado por culo ¡Que jodes! ¿Le puedo apagar la tele a esta gente? No ¿Dónde sale el mando? ¡Le apago a la tele! ¡Que se joda! ¿Hay un perrito ahí? Espérate Un momentito ¿Esto puedo pasar por aquí? Es que no iba a dejar yo que la abuela me puteara Y luego se iba a quedar con la tele encendida Una leche J.Fragmentador dice Hola, ¿qué tal? Vengo de YouTube Por tu serie del Workers and Resources Soviet Me he estresado J.Fragmentador Un saludo Bienvenido No te estreses Estresas eso es malísimo Más de calpelo Pasan cosas Yo te recomiendo que no te estreses El estrés Lleva el odio El odio lleva la ira La ira lleva el lado oscuro En el lado oscuro te coge y te reviento Así que no Hay algo ahí que brilla, eh Algo hay que brilla Se cree que no lo hizo Hay que tirarse por aquí Hay que tirarse por aquí Pero no de esa manera Vale Por lo menos estamos consiguiendo cosas Gente, lo importante Los avances Bueno, espérate Lo importante es los avances Pero vamos a dejarlo por aquí Es que ya Churruscazos Sí, sí Vamos a dejarlo por aquí Es que ya me he dado cuenta Que llevamos ya Llevamos ya tiempo Llevamos ya tiempo Gente de YouTube Lo he dejado por aquí Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Little Nightmare Ya no sé pronunciarlo Little Nightmare No, no Dice Simbo No, Simbo Ya, ya, ya Simbo, ya Ya está Turelo está mal No, está estupendo Son las 10 Una vez les cheva a ti Gente de YouTube Un besote Que voy a Voy a Voy a tranquilizar Simbo Ahora enseño algo en directo Chao